Mi debilidad, tú eres una maniática Con el que tú no quieres luce antipática Ellos quieren, pero tú no eres fácil, na' Arreglaíte con la mente desordenada Esta noche yo te quiero desnuda Como la primera vez que lo hicimos Tú y yo coincidimos ¿Acaso tú no viste cómo nos comimos? Mala, bien mala Pichatea otra vez, ¿por qué quieres que le dé? Dice que le aparto rico, rico Soy su pueblo favorito, hito Mala, bien mala Pichatea otra vez, ¿por qué quieres que le dé? Dice que le aparto rico, rico Soy su pueblo favorito, hito Yo soy tu favorito cuando te hago toda la pose Prende un film y en la bañera Mientras yo la baño y roce Le gustan cuchillas, carteras y los trajecitos Echalo, lo combinamos como JC con Beyoncé El dúo perfecto cuando vamos a cien En la carretera ya sin sotén Los héroes tintados dentro no nos ven Dentro me lo mamá ya llegamos Y enfoque y me lo mira como me lo está sacando Se atuerza todo hacia el oído Le estoy susurrando Y hasta palpitando, hasta hasta escoteando La igua puta no me da más, pero la estoy disfrutando Que tú no eres de él ni tampoco de nadie, pero vas a mí Tú no eres volante de entrega, pero está pa' repartir Pero mala, bien mala Me chatea otra vez, porque quiere que le des Dice que le aparto rico, rico Soy su pueblo favorito, hito Hey, mala, bien mala Me decía otra vez, porque quiere que le des Dice que le aparto rico, rico Soy su pueblo favorito, hito Oh, 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 oh Te tengo bien mojadita Me chatea otra vez, porque quiere que le des Dice que le aparto rico, rico Soy su pueblo favorito, hito Hey, mala, bien mala Me chatea otra vez, porque quiere que le des Dice que le aparto rico, bien rico Acaniño, eh, eh, eh Acaniño, eh, 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 eh Acani, B.A. Music Dice que es el amor de su vida Ay, mala, Walsh Por el polvo de su vida Bien fucking mala, ja, ja Acaniño, eh, eh, eh